Y esta mañana murió el bebé de 18 meses golpeado por su padrastro. Helga Velasco tiene más detalles sobre este caso que provocó conmisión en la ciudad de La Paz. Así es, Denise, muy buenas tardes. Nos encontramos justamente aquí en el Hospital del Niño. Cerca de las 10 de la mañana con 45 minutos murió el menor aquí luego de tener varios días de convalescencia en la Unidad de Terapia Intensiva. Escuchemos a continuación el informe médico y conozcamos más detalles acerca de lo que ocurrió esta mañana. Ezequiel tenía apenas 18 meses. Llegó el pasado domingo hasta el Hospital del Niño con serios daños en la cabeza. La inflamación en su cerebro aumentó todos estos días y finalmente su cuerpo no resistió más. Este jueves su corazón dejó de latir. Sencillamente Ezequiel, después de prácticamente 48 horas de agonía y ya con diagnóstico de muerte cerebral, ha fallecido a las 11 menos cuarto. El pasado jueves, los médicos del Hospital del Niño determinaron que el niño tenía daño cerebral severo. Si despertaba, habría quedado con secuelas serias por su vida. Su padrastro está acusado de haberle causado el daño físico. Desde que llegó la condición era muy grave y nosotros hemos seguido todo el protocolo que implica el manejo de un niño con cráneo hipertensivo. Se encontró un dato que puede orientar a un maltrato infantil, que es la presencia de hemorragia de retina en el estudio de fondo de ojo. El fallecimiento del menor será notificado a las autoridades judiciales y de la Defensoría. Por ahora, el padrastro guarda detención en el penal de San Pedro, acusado por tentativa de infanticidio. Su situación cambiará ahora con la muerte del bebé. Y justamente se espera en los siguientes minutos el arribo del personal policial de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y la Defensoría del Menor, quienes se van a hacer cargo de todos los trámites que deben llevarse adelante para el levantamiento legal del cuerpo del menor y también la autopsia de ley que puede determinar más indicios acerca de la muerte de este menor. Los familiares del menor y de la mamá del menor todavía se encuentran aquí en el hospital. Ellos no han querido tener ningún contacto con nosotros y están esperando también la llegada de las autoridades para conocer qué es lo que va a pasar en las siguientes horas, Denise.